Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amaste desde niña Yo me acostumbré a ti Como rutina Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se vengan los chicos Besando bellas mujeres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y al verla disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía a los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Le pediré que por favor me perdone Que aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por actuar como un débil niño Tonto e inmaduro 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 Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba no negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme es hecho a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco la llené de besos Volví a vivir Le dije amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mil sonrisas Siempre te recordaba Y estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiarás Por otro Por otro Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso hoy he regresado Por eso hoy he regresado a mi pueblo He pedido que por favor me perdone Que aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Sus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Por eso hoy he regresado a mi pueblo